¿En qué momento? Vale, ya hemos hablado del proceso en el que tú empiezas a tener dudas, en el que tú empiezas a adaptar, pero ¿en qué momento dices, ya está, está aquí? O sea, este es el... ya en el que tú eres consciente de decir, vale, he decidido que ya voy a salir de este mundo. Ya me salgo. Ninguno. Ninguno tampoco. O sea, no solo no puedes decirme aquí empecé a, sino que tampoco es fácil decir en qué momento dices, ya está. Es que es... a ver... Presento la baja. Aquí hay un tema importante que lo tengo aquí apuntado además. Tú imagínate que tú estás escribiendo un libro. Vale, bueno, no te lo tienes que imaginar, ya llevas unos pocos, pero imagínate que le entra un virus a tu ordenador, no tienes copias de seguridad y te corrompe toda la información. Sí. Entonces, imagínate pues que se desajusta el texto, se mete en caracteres malos... Lo que es Word normal, vaya. Eso es. Se te mete en Asphys por el medio, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasó a mí y el virus fue el alcohol. Porque yo entré en un bucle de... yo soy muy rayado. Siempre lo he sido, tanto para entrar como también para salir. Y yo me acuerdo de cuando estaba pasando noches en vela en mi casa, convenciéndome a mí mismo de que el holocausto era mentira. Porque a pesar de que yo no sabía prácticamente nada, porque en el colegio no veíamos estas cosas, el sentido común se opone. O sea, joder, todo el mundo no puede estar equivocado. Pues sí, llegué a la conclusión de que todo el mundo sí está equivocado. Pero ahí hubo una batalla y yo me acuerdo de luchar contra eso. Esa batalla también la hubo al salir, que eran todos mis principios, todos mis valores, reteniéndome para que yo no me saliese del redil. Sí, claro, yo me interesa mucho recordar el proceso que seguí para poder replicarlo en otros. Para mirar hacia atrás, ver el camino y poder trasladarlo, convirtiéndolo en una herramienta. Pero miro hacia atrás y lo veo borroso porque estaba borracho prácticamente todo el día. No quería pensar, no quería darle vueltas, pues bebo y llegó un momento que se me fue de las manos. Entonces, esto para mí es un problema bastante grave porque tengo como trozos, trozos de información. Hay cosas que sí que recuerdo, pero por ejemplo en tu libro que hablas de los falsos recuerdos, no sé hasta qué punto esa información es verídica. O sea, yo digo que está corrupta, es información corrupta. Entonces me está costando un montón y por eso es tan importante para mí que me escriban chavales que o se acercaron a ese mundo y se salieron, o que estuvieron unos años y vieron el percal y se dieron la vuelta. Entonces, poquito a poco, con diferentes testimonios voy recomponiendo ese texto. Sí, porque puedes asumir que el proceso ahora ha sido similar. Sí, sí, de hecho es para mí bastante igual. Antes...